Aunque la carismática Penélope Menchaca es el alma de la fiesta a donde quiera que va, su alocada actitud le ha costado uno que otro golpe. En la última emisión de Venga la Alegría, Penélope volvió a hacer de las suyas, pues durante el juego sin palabras quiso sacar sus mejores pasitos de baile, pero por andar viendo a la cámara y no cuidar sus pies que llevaban unas altas zapatillas, no advirtió que estaba perdiendo el equilibrio. Penélope formó parte en esta ocasión de El Equipo del Pueblo junto a Mariano, Tania y Carlos Quirarte. Como buen equipo, lograron adivinar el nombre de una película, y mientras estaban haciendo su respectivo baile de festejo al ritmo de Cahuates Pistaches, Penélope cayó de rodillas ante el asombro de todos. Las cámaras no dudaron en grabar el épico momento que, afortunadamente, no pasó a mayores. Cuando Penélope se levantó, bromeó con el elenco de VLA y especialmente con Tania, a quien acusó entre risas de haberle provocado el accidente, «¿Quiere acabar con mi carrera?», gritó, explicando que se debió a sus contundentes movimientos de caderas. El cómico momento fue inmortalizado en el canal de YouTube del programa, donde los internautas se rieron del desafortunado momento de Penélope con comentarios como los siguientes, «Penélope la vida te dice c-o-m-p-o-r-t-s-e, sonrisa sudor frío, ya siéntese señora, e pobre Penélope, es muy agradable, y que lindos Tania y Quirarte luego luego la auxiliaron manos haciendo palmas, manos haciendo palmas». Además, no faltó quien aprovechara la ocasión para asegurar que Penélope tiene un gran talento para la conducción pidiendo que ella sea la próxima titular de VLA tras la salida de Ingrid Coronado. Con información de Laura G y tiempo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!